Juan José amigos es un placer saludarles, comentarles en este día en el municipio de Guandacareo con la presencia del director de obras públicas del gobierno del estado Hugo Raya así como del diputado local Humberto González Villagómez y el director general del plantel CECITEM inauguraron el nuevo desayunador de este plantel. También se entregaron algunos reconocimientos a personal por años de servicio 10, 15 y 20 años así como reconocimientos a los estudiantes por lugares obtenidos destacados en las competencias dentro del CECITEM. Escuchemos al diputado local Humberto González Villagómez quien fue un importante gestor para esta obra. Y ha crecido como bien lo dijo el plantel educativo pero también ha crecido las necesidades y hoy el desayunador, la cafetería que tenemos a un costado era también necesaria. Pero quiero pedirles un favor, escúchenme bien, esto no hubiera sido posible sin el acompañamiento de los que hoy están aquí presentes, del arquitecto Hugo, de mi compañero Pepe y sobre todo de mi gobernador el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, que nunca titubeó y dijo vamos por el apoyo al plantel educativo CECITEM de Guandacario. Entonces es por la necesidad, por las ganas de querer hacer las cosas y sin ellos tampoco hubiera sido posible. Entonces quiero a todos los presentes pedirles un fuerte aplauso para aquellos que se esforzaron y contribuyeron para ver esto cristalizado. Desde el Bajio Michoacano informa Perla Marina Espíndola.